La naranja es el fruto del naranjo dulce, citrus sinensis o del naranjo amargo, citrus aurantium. La naranja dulce es la que se consume normalmente tanto en crudo como en zumos y la naranja amarga se utiliza para elaborar mermeladas, confituras o licores. La piel o corteza de la naranja guardan en su interior la pulpa formada por numerosas vesículas llenas de jugo. La naranja es muy conocida por su gran contenido de vitamina C, pero además contiene varios tipos de vitaminas como el betacaroteno, provitamina A, vitamina B1, B2 y B9, conocida como ácido fólico. También tiene un gran aporte de hidrato de carbono, ya que contiene fructosa, un azúcar de fácil asimilación para el organismo y contiene mucha fibra que se halla en la corteza blanca de la naranja. También es rica en minerales tanto como calcio, fósforo, magnesio y potasio. Contiene ácido cítrico, ácido málico, ácido oxálico y ácido tartárico. La naranja es un gran antioxidante por la gran cantidad de vitamina C que contiene, lo que favorece la cicatrización, refuerza el sistema inmunológico y previene al organismo de numerosas enfermedades. Además, su contenido en vitaminas duplica la absorción de calcio y de hierro, por lo que resulta muy beneficiosa para casos de anemia. Debido al ácido cítrico, es depurativa, analgésica, elimina residuos del organismo y estimula las funciones del páncreas y del hígado. Su alto contenido en fibra ayuda a aliviar trastornos intestinales y además ayuda a reducir el colesterol y el azúcar en sangre. El ácido fólico es una sustancia muy importante para las mujeres embarazadas, ya que favorece el funcionamiento celular y puede evitar la espina bífida en el feto, que es una malformación congénita. También protege el organismo de enfermedades cardiovasculares y disminuye la presión arterial evitando trombos en la sangre y enfermedades del corazón. Protege los capilares del organismo reduciendo el riesgo de cáncer, especialmente el cáncer de colon y el de mama. Además, la naranja es diurética y su aporte de calcio favorece la formación de los dientes y de los huesos. La cantidad de calorías, fibra o azúcar es distinta según el modo de tomar la naranja. No obstante, se recomienda tomarla por la mañana, ya que es cuando nuestro organismo tolera adecuadamente la acidez. Pieza de fruta es la mejor manera de tomar la naranja. Zumo. Al ser una fruta exprimida, se concentra todo el azúcar, lo que provoca que a tu cuerpo le cueste mucho más trabajo redistribuirla y aprovechar sus nutrientes y propiedades. Ensalada de frutas. Siempre puedes combinarla con otras frutas para disfrutarla más. Gracias. 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 Gracias.